¿Qué sucedió hoy en México? 1. En su segundo día como Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum ya alista un plan de apoyo para los damnificados de Acapulco, tras el paso del huracán John. Los retos comenzaron para la Presidenta Mexicana, quien tras sostener una reunión en el destino turístico, indicó que le dará prioridad a este tema, y llamó a mantenerse alerta con los fenómenos meteorológicos. 2. Un par de militares que dispararon y dieron muerte a 6 migrantes e hirieron a 10 más en una comunidad de Chiapas, fueron destituidos y puestos en manos de las autoridades competentes. Los castrenses accionaron sus armas contra 33 extranjeros que eran transportados en camionetas de redilas. En el lugar, perdieron la vida a 4 migrantes y 2 más murieron en un hospital. 3. Un total de 120 policías tratarán de disminuir la ola de asaltos, despojos y robos que se registran en el centro de Culiacán, tras varias semanas de conflictos entre el cártel local. El despliegue fue denominado Operativo de Proximidad como Estrategia Especial para el Primer Cuadro de la Ciudad. Se contará con el apoyo de la Guardia Nacional. 4. Armas y drogas fueron halladas a estudiantes de preparatoria tras implementar un sorpresivo operativo mochila en un centro de bachilleres. Las acciones se realizaron en el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo en Ciudad Victoria. 5. Si quieres ser parte de las Mujeres Llano de Oran World Tour de Shakira, te informamos que tendrás 5 oportunidades para tener tu pase a uno de los esperados conciertos en México. La preventa se dividirá en 4 tipos, más la venta en general, a fin de asistir al Estadio BBVA de Monterrey, Alacron en Guadalajara o en el GNP Seguros de la Ciudad de México. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder.